Eres tan bonita Eres tan hermosa Pero sin esperanza Sé que vuelvas a mi lado Eres mi consentida Dueña de mi vida Eres lo mejor Que a mí me ha pasado De ti me he enamorado Ya no sé vivir sin ti Dime cómo le hago Para que me quieras Y entregarme tu amor Y no me hagas sufrir más Aquí sufriendo estoy Triste me encuentro hoy ¿Por qué no estás aquí? Chaparrita de mi vida Eres lo que más quiero Mi amor por ti es sincero Contigo seré feliz Hasta el fin de mi vida De ti me he enamorado Me he enamorado Ya no sé vivir sin ti Dime cómo le hago Para que me quieras Y entregarme tu amor Y no me hagas sufrir más Y no me hagas sufrir más Y no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Y no me hagas sufrir más